Hey, MCs de fábrica, aquí recamos duro como si fuera metálica Los locos desde el muro repartemos tal y talica A mi santa multivisa junta de cerámica Esperto en botánica, vale verga Quiero forjarme otro gallo y ya no queda hierba Desde el morro en mi estou Ahora no escribo si no fumo pa' ser honesto No me concentro, no duermo, no como Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo Cada que lo tomo Cada que lo tomo Hey, yeah, yeah, I'm on